Compañente, no sé cómo quedó ella, pero me va a acompañar, dijo ella. No se lo sabe todo, pero parte sí, me parece. Le damos gracias al Señor por su amor, ¿verdad? Porque en este día, en muchos lugares, el mundo se conmemora, ¿verdad? La muerte de Cristo en la cruz del Cagario. Y es algo que nosotros como cristianos debemos de recordar siempre, ¿verdad? Porque no para sentirnos culpables, sino para agradecer al Señor y predicar y servirle con de nuevo. Este amor de Dios no se puede comprender, pero lo aceptamos con el corazón. Amén. No me entiendo como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo, no te reservaste nada. Y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Lo diste tu sangre por mí, lo diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Lo diste tu sangre por mí, lo diste tu sangre por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. No me entiendo como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí. Lo diste tu sangre por mí, lo diste todo por mí, lo diste todo por mí. Lo diste todo, no te reservaste nada. Lo diste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí, y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Lo diste tu sangre por mí, lo diste tu sangre por mí, lo diste tu sangre por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Lo diste tu sangre por mí, lo diste todo por mí, lo diste todo por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Lo diste todo, no te reservaste nada. 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 En cada lago que traspasó su cuerpo, él pensaba en ti, él lo hacía por ti. En cada latigazo que le dieron, él pensaba en ti, lo hacía por ti. En cada lago que traspasó su cuerpo, él pensaba en ti. En cada latigazo que le dieron, pensaba en ti, lo hacía por ti. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho. Sobrenatural, tu amor es alto, es profundo y es ancho. Sobrenatural, tu amor es alto y profundo. Sobrenatural, tu amor es alto, es profundo y es ancho. Sobrenatural, tu amor no puedo entender. Sobrenatural, lo recibo por ti. Sobrenatural, tu amor es alto, es profundo y es ancho. Sobrenatural, tu amor es alto, es profundo y es ancho. Sobrenatural. Sobrenatural. Dios me bendiga